Yo soy Julio Schilling y a nombre de Patria de Martí, la Alianza Democrática, le damos las gracias a uno y cada uno de ustedes por estar aquí. Sé que a veces es gran sacrificio por determinados factores. Le doy las gracias a los paralistas que dentro de un rato los voy a presentar por honrarnos con sus ponencias que harán. Le doy las gracias al Condado Miami-Dade y al Sistema de Bibliotecas Públicas por facilitarnos este lugar y sobre todo, gracias a Dios, el Ser Supremo por permitirlo todo. Esto es parte de un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un mundo libre. El lema de esta cumbre en particular es, de este simposio en particular, es Cumbre Liberticida. Luis de la Paz, ese periodista y escritor, cuando yo le envié la invitación, el aviso, me mandó un correo electrónico enseguida y me dijo, te equivocaste. ¿Tú seguro que quieres decir cumbre libertaria o cumbre liberal? Y yo le contesté, no, 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 Luis, es liberticida porque en efecto la libertad está matando. Y dice, ahora entiendo, ahora entiendo. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es en efecto un retroceso bárbaro de un progreso que había existido en cuanto a la observación de determinados valores éticos. El mundo, a partir del siglo XVII y XVIII, en efecto, fue reconociendo valores inherentes en nociones como los derechos humanos, los derechos naturales. Nuestros derechos naturales, de nuevo, son a partir de ahí. Los derechos naturales, el concepto, nos viene de los griegos. Pero se fue aplicando en el sentido de los derechos políticos que tanto, o sea, se pueden entender como que vienen de Dios, como que son dados por la naturaleza. En esencia, esto fue lo que se fue introduciendo y se fue separando el mar de los modos deseables de gobernar. Politólogos han identificado olas democratizadoras, en otras palabras, periodos en la historia donde ha habido una ola de naciones que arriban a la democracia y después viene el reflujo. O sea, recuerda que la ola viene y después se lleva. En ese reflujo tiende a haber una reversión de muchos de esos estados que alcanzaron la democracia y después volvieron al despotismo. Estamos en uno de esos periodos, lamentablemente, y no hay nada más evidente que el pacto Obama-Castro, que en efecto es la claudicación absoluta del exigir como norma una conducta de cómo se debe de gobernar un país. Y ellos mismos lo admiten, o sea, ellos no dan ninguna justificación. Dicen, bueno, cada vez vamos viendo nuevas excusas que van dando. Bueno, que Cuba no es una amenaza, tampoco es irán. Entonces las 240 toneladas que fueron encontrados en el barco norte-coreano, violando sanciones internacionales, las 100 toneladas en el barco chile, todas interactuando con Cuba comunista. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, probablemente iban a las FARC, ese mismo grupo terrorista que un gobierno democrático está negociando en la casa del que precisamente lanzó y alimentó por años ese movimiento, acuerdos de paz para después, por medio de la vía electoral, llegar al poder y hacer lo que están haciendo en el titulado socialismo del siglo XXI. La OEA se creó específicamente para frenar el avance del despotismo en nuestro continente. La Carta de Deberes y Derechos de la OEA, que precede a la de la ONU, específicamente habla de la necesidad de tener determinados parámetros si se quiere participar en esos foros. Si se quiere considerar una sociedad respetable. Bueno, cumbres tras cumbres, tras declaración, tras declaración. Por eso me sorprende que todavía hay personas que dicen, bueno, habrá que esperar que sale esta declaración. ¿Para qué esperar si ya hemos visto declaración, declaración de Ina del Mar, declaración de EGB, Carta Interamericana Democrática? No vale absolutamente nada. Es la muerta. No vale nada porque no hay la voluntad política para reforzar lo que se está afirmando. Entonces, cuando se llega a eso, pues efectivamente estamos dentro de ese reflujo de los avances que se habían hecho de codificar estándares políticos de cómo se debe regir un país. Cuba no es la única que ha sido traicionada con esta traducción del presidente Obama. Es la democracia continental, es la libertad en general. No nos equivoquemos. La oposición verdadera en Venezuela, ¿qué puede esperar de estos acuerdos? Por no decir la oposición en Nicaragua, en nuestra Cuba, en el resto del continente. ¿Qué mensaje se está enviando? Cuando las Fuerzas Armadas las han despenestrado totalmente, que es la institución, que es parte de la sociedad y no deja de tener un compromiso de ejercer el principio sacrosanto del derecho de rebelión. O sea, de cuando hay un rey iránico la obligación de luchar para removerlo. Eso es algo válido. Está la propia declaración de las Naciones Unidas, la declaración de los Estados Unidos. O sea, es un principio sacrosanto. Bueno, han despenestrado las Fuerzas Armadas porque saben que de ahí todavía lo vemos, todavía lo vemos en lugares como Argentina, que podemos estar de acuerdo que si hubo excesos y todo esto está bien. Pero el hecho es que ante un enemigo como es el despotismo del siglo XXI, que es nada más que el comunismo del siglo XX, pero una nueva metodología adoptada muy bien del comunista Antonio Gramsci, de Edward Bernstein, que dijeron que dentro de las instituciones democráticas es la forma más hábil para alcanzar el poder. Entonces, lo que antes eran guerrilleros en los campos y en las ciudades, pues ahora están en los parlamentos europeos. Y esa es la idea. Lo peor de esto no es eso, ellos están haciendo lo que consideran correcto. Igual que el presidente norteamericano. O sea, el presidente norteamericano es consecuente con lo que yo considero es su base de mentalización. El problema es que ¿dónde están los ciudadanos libres? ¿dónde están los líderes democráticos verdaderos? No hay, no hay. La doctrina Betancur, que estableció que ningún gobierno, que por lo menos Venezuela, mientras él estaba en el poder, no iba a negociar ni con una dictadura derecha ni de izquierda. ¿Qué ha pasado con la doctrina Betancur? Con individuos así no existen, han desaparecido. ¿Tenemos razón de claudicar? No. Hay que seguir la lucha para al menos avergonzarlos por la actitud que están tomando y esperar mejor donde surjan líderes que estoy seguro que surgirán con el favor de Dios para confrontar este mal que de nuevo ya viene vestido con una careta democrática. Los paralistas en esta noche son Adir Hernández. Adir es periodista de la agencia de prensa independiente Habana Press. Es parte de la corriente agromantista de abogados independientes de Cuba. Concluyó sus estudios en maestría en ciencias políticas y sociologías por la Universidad Internacional de la Florida y es el director ejecutivo del Centro Global para la Democracia Proactiva. Luis Zúñiga Rey es director del Consejo por la Libertad de Cuba. Es un expreso político, creo que 15 años, 19, si no me equivoco. Y para mí es un honor que él es una de las personas que más se molesta al régimen y yo creo que eso se tiene que honrar a ti por sus actos de liberación nacional a favor de promover la libertad de Cuba y eso es lo que le duele. En efecto, lo que más le duele es lo que más puede producir realmente un cambio sistémico. Él ha sido testigo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es conferencista y están honrados de tenerlos a los dos aquí. Ellos van a intentar preguntar, bueno, después de estas cumbres liberticidas, ¿qué pasa con la oposición? ¿Es revertible el daño que esto va a hacer a la democracia? ¿Qué impacto fue el lenguaje que se ha desnaturalizado totalmente los conceptos políticos y elementales producto de un mundo libre que está inerte antes de esta avanzada? Con mucho gusto les presento a Jadín Hernández. Bueno, para el 10 de abril va a comenzar la cumbre, la nueva cumbre que sería la séptima. Ah, ok. Sí, hola. Ok. Y les decía a uno, apenas en un par de días va a comenzar oficialmente la cumbre que va a sesionar entre el 10 y el 11 de abril. Me parece que el evento tiene un muy buen nombre con esto de las cumbres liberticidas. Realmente lo que están asesinando son los vestigios de democracia, lo poco que va quedando en nuestro hemisferio, en América. Ya sabemos todo lo que están pasando en los países que han entrado dentro del ARPA, Venezuela, Nicaragua y compañías, Bolivia y todo esto. Y cómo se han quedado con el poder desde la forma más chapucera, pero al final les ha funcionado y se han sostenido contra viento y se han sostenido contra viento. En mi opinión, lo más interesante que tiene esta nueva cumbre, que sería la séptima, contando con las otras dos cumbres especiales, es que realmente ya es la rotunda traición a la misma Carta Interamericana aprobada ya en Perú en el 2001. Y es que precisamente las cumbres surgen, las cumbres de las Américas surgen desde Miami en el 94 para promover la integración, los valores de la democracia. Y efectivamente vimos que hubo resultados, sobre todo en el terreno económico, con los TLC que se han ido suscribiendo. Pero realmente en la esfera política, en la esfera social, ha habido un gran retroceso. Hemos visto cómo el ARPA, el fallecido Chávez con sus petrodólogas, empezó a comprar a estos países y alcanzaron un gran liderazgo, crearon organizaciones pantallas, que incluso trataron de competir con la OEA, que se lo van a sur, que se... y así. Pero a pesar de eso, incluso dentro de la OEA tienen un papel de peso tremendo, a tal punto que todo el año pasado se la pasaron chantajeando a la OEA con esto de que si Cuba no iba, el ARPA completo se iba a retirar. Y estamos hablando que el ARPA no solo incluye a los países que conocemos, a los cinco famosos estos, sino que domina a un montón de paisitos en el Caribe, está involucrado con Argentina, el mismo Chile, bueno. En fin. Y entonces ahora lo que estamos viendo es precisamente que Cuba es el gran protagonista, el favorito, porque todo el mundo está esperando la famosa foto entre el dictador Raúl Castro y Obama. Y realmente es un reconocimiento tácito a una dictadura que si ha evolucionado algo sería simplemente desde el despotismo, desde la... desde un Estado totalitario a otra nueva clase de Estado. Autoritario, con un poquito de libertades a nivel económico, pero siempre los castristas controlando todo. O sea, realmente no veo el cambio. Ahora bien, yo creo que a pesar de todo, ya el mal está hecho. Cuba fue readmitida desde el 2009 en la OEA y ahora la tenemos en esta cumbre. Y bueno, los castristas, por supuesto, para la cumbre paralela a la sociedad civil ya convocaron, van más de 300 organizaciones, dígase los CDR, la federación y todos estos tinglados que ellos han montado, ¿no? Pero realmente van a ser una fuerte presencia. Dicen que van a tener la delegación más amplia de todos los países participantes. Y entonces, la sociedad civil de Cuba, nuestros aliados, opositores, disidentes, presidenciales, independientes, van a presentarse, pero me imagino que eso es una... va a ser un debate entre un elefante contra una hormiga prácticamente. Estamos hablando de apenas 30 o 40 personas, mucho con una dignidad tremenda, con mucha trayectoria, pero nada, ya... yo... me invitaron, de hecho, en el 2009, en una cumbre preparatoria a la de Cartagena y realmente lo que vi en esa cumbre, cómo para redactar el documento de la declaración final de la sociedad civil era... tanto ir a lo políticamente correcto que ha impuesto la izquierda, a esto de que si tenía que aparecer nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas, desde las tonterías de mencionar cada orientación sensual, el género, la raza, el origen, o sea, tantas cosas que al final, solo en los representantes que estábamos, eran como 40, 50 categorías que ellos han subvivido a la persona. O sea, en esa tubería como que nos pasamos tres días y al final salió una declaración como de 35 páginas que creo que nadie la terminó por fin de leer. Lo mismo pasa con toda la cumbre. Le llaman las reuniones de las palabras, ya sabemos que esto, en definitiva, va a terminar como un mismo persona, con un montón de acuerdos y vamos a hacer esto y al final esto y no pasa nada, salvo la dichosa foto que supuestamente va a salir entre Raúl y Obama y por supuesto el show que se espera de Maduro, que se han pasado recogiendo firme en los últimos meses y a eso también los han apoyado mucho los castristas. O sea que, en definitiva, un nuevo circo, esta vez patrocinado por la OEA y de hecho mucho de ese dinero viene de nosotros, de los contribuyentes americanos, lo cual es súper lamentable, pero ahí estamos. O sea, yo pienso que ya que se va a hacer por lo menos la sociedad civil cubana y los pocos representantes que van a poder ir, yo no quise ir realmente, pero los representantes tanto del exilio y de dentro de Cuba que puedan ir, que aprovechen al menos para denunciar lo que está pasando y convertirse en una voz. Aunque esa voz sea acallada, ¿no? Pues 300 voces más, pero algo es algo. Y ya que lo tenemos, hay que seguir. Muchas gracias, David. Mencionaste la palabra integración, integración continental. Eso es una, porque la desaproalición del lenguaje forma parte del mecanismo para ellos promoverse. Y esto hay que entenderlo claramente. O sea, cuando ellos te dicen el proyecto social cubano, lo que están diciendo es la dictadura Castro comunista. Entonces, todo es constantemente este tipo, la integración regional. Pero claro, lo que ellos quieren decir, la integración, lo que quieren decir es, las dictaduras del siglo XXI, eso es lo que ellos están hablando, y las democracias. Ellos no están hablando de otra cosa. El problema es cuando los demócratas permiten que se haga este saqueo del idioma y están pues impugnes. Y el gran daño es que se establece una equivalencia falsa. Y lo vemos claramente en esta pseudo sociedad social oficialista que va de parte del régimen, que van disfrazados como si fueran realmente una sociedad que no tiene nada que ver con el gobierno. Y es absolutamente falso. El problema es que las democracias viven en otro mundo. Viven como se debe de vivir. Tienen libertad. No están aferrados a la política porque hay otras cosas en su vida aparte de la política. Pero igual que tú no puedes tirar a un león, la verdad, con un cachorro, el león se lo va a comer. Son dos animales que en tamaño, en formación, no es lo más saludable. Así pasa con dictaduras de este tipo, que tienen un proyecto hegemónico que buscan el dominio de determinado territorio y lo hacen por medio de la conquista de instituciones ahora. Y todo esto surge a raíz del foro de Sao Paulo. Aunque hay que recordar que esto es el invento de Fidel Castro, que tuvo la colaboración de Lula de Silva, donde en efecto la caída del comunismo soviético pues le obligó a reformular la estrategia. En otras palabras, ya había que jugar las reglas del juego. Como habían dicho otros anteriormente, ya lo expliqué, para llegar a poder, le ha resultado bien. La dictadura de Castro comunista está entre el comunismo asiático, o sea, China, Vietnam, porque no se atreven todavía al socialismo del siglo XXI. Todavía no llegan ahí. Sería un proyecto que quisieran llegar, pero todavía no se atreven. Entonces, bueno, se siente más seguro tratando de dar este brinco. El que piense que dictaduras ideológicas pueden coexistir con la democracia y que la democracia...